Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Gagliolo y estoy acá con Gastón Gregorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Tengo preguntas, Gastón. Tengo clientes interesados en comprar, pero no saben si por el crédito califican, no saben qué programas hay. Entonces, quisiera algo que les explique. Lo más importante, como siempre decimos, es que se deben asesorar. Es un momento ideal. Sabemos que las tasas de interés están históricamente bajos. Sabemos que es el momento de declarar impuestos y es justamente donde se define con el ingreso si la persona puede calificar o no. Entonces, es un momento ideal. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona? Asesorarse. El asesoramiento es completamente gratis. Se pueden informar, sacar ideas de cuánto podría ser el pago mensual, si tienen o no que dar dinero a iniciar, porque también hay programas que no lo necesitan. Entonces, todo eso es importantísimo que la persona se asesore. Creo que ese es el primer paso que tienen que dar. ¿Y qué tipos de programas hay? Bueno, existen programas de confinanciamiento de casi todo el valor de la propiedad o de todo el valor de la propiedad. Existen programas donde ayudan para los gastos de cierre, ya sean programas de condado, programas de ciudades, programas directamente de nosotros que podemos financiar los gastos de cierre. En una parte hay muchísimos programas, ya sean programas hasta para domésticos o programas para extranjeros. O sea, creo que puedo decir que contamos con una gran variedad de productos y de programas donde la persona, el que quiere comprar, lo primero que tiene que hacer es, como digo, es informarse y basado en sus necesidades, ver qué programa se adapta a esas necesidades que tiene el cliente, ¿no? Claro. Otra pregunta es, ¿si tienen un mal crédito? Viste que hay gente que dice, no, no califico porque mi crédito está muy malo. ¿Cuál es el mínimo en el crédito? Bueno, no necesariamente vamos a hablar de un mínimo específico porque son muchísimos programas, entonces decimos, este es el mínimo o no. Pero lo primero que tienen que saber es que hay dos tipos, no sé si ustedes lo sabían, pero hay dos tipos de créditos que se utilizan hoy en día, dos sistemas de algoritmo que utilizan. Uno es el FICO y el otro es el Vantage Core. Para que se den una idea, Credit Karma utiliza Vantage Core, FICO es el que utilizamos nosotros para correr el crédito. Entonces, Vantage Core no necesariamente lo que ven en Credit Karma es lo que nosotros vamos a ver por ahí en el crédito. Entonces la persona dice, tengo un mal crédito. Bueno, hay que ver por qué tiene un mal crédito. Y si es que realmente es así o es que en ese momento Vantage Core reportó un score de crédito más bajo porque justo estaban casi a final de mes y no terminó de pagar la tarjeta. Entonces hay que ver bien qué es lo que le llaman un mal score de crédito o una mala puntuación de crédito, mejor dicho. Ahora, si estás malo realmente, lo mejor que hay que hacer es ver por qué y cómo se puede determinar un plan para mejorar eso. En nuestro oficino nos sentamos y determinamos, bueno, si esto es lo que hay que hacer, vamos a preguntarle al propio buro de crédito, al propio buro de crédito, qué es lo que hay que hacer para poder subir esa puntuación. Y a lo mejor, como nos gusta decir a nosotros, a lo mejor no es que no va a comprar, sino es cuándo. A lo mejor no nos gusta decir que no, sino es cuándo van a poder comprar. Por supuesto. Entonces, si tiene alguna información, por favor, llámenos. 786-768-6422. Y como ustedes pueden ver, sí hay posibilidades para comprar casa. Recuerde, no espere más. El mejor momento de comprar siempre fue ayer. No se reproche mañana por no haber comprado hoy. Nos vemos. Gracias.